En este video veamos a una clienta ficticia en sus conversaciones con una notaria y con una abogada durante una consulta legal. Tenga en cuenta que en los Estados Unidos una notaria no es abogada. El fraude notarial es cuando una persona que no es abogada brinda asesoramiento legal y servicios legales a cambio de algún pago. El proyecto EN, de ayuda, es un proyecto sin fines de lucro que ayuda y representa a inmigrantes que han perdido dinero o sus casos como víctimas de fraude notarial o fraude de inmigración. Este video no es consejo legal. Es para brindar información a la comunidad. Sí, pasen. Hola, buenas tardes a paso. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días, mucho gusto. Hola, mi nombre es Carola Cáceres. Yo soy Nancy Nava. Por favor, siéntase, corazón. Gracias. ¿Cómo le puedo ayudar, corazón? Bueno, ¿es usted abogada? Yo soy notaria consultadora de inmigración. Soy experta en estos papeles de inmigración y visas. ¿Cuál es tu caso, corazón? Una notaria no es una abogada en los Estados Unidos. Nunca contraté a una notaría para ayudarle en su caso migratorio. Mire, vine aquí con mi visa de turista y pues bueno, me quedé. Y he vivido aquí desde hace 10 años y el año pasado me casé con un ciudadano americano. Mi esposo pues nació aquí y él ahora quiere ayudarme a arreglar los papeles. ¿Se puede? Bueno, déjame decirte, corazón, que llegaste al lugar perfecto. Yo estoy especializada en todos esos casos. Yo te puedo ayudar buenísimo y te lo juro que en seis meses ya vas a tener todos tus papeles y tu green card. Lo único es que tenemos que llenar un par de solicitudes para poder cambiar su estatus migratorio y tendrás que pagar por mis honorarios y las solicitudes y las peticiones. Nunca confíe en alguien que le garantiza ganar su caso. Siempre obtenga una segunda opinión si tiene dudas sobre el aviso que se le ha dado. Adelante. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien. Gracias. Mi nombre es Karola Cázares y estoy aquí porque necesito ayuda legal con mi caso de inmigración. Hola, Karola. Es un placer conocerle. Bueno, primero quisiera saber si usted es abogada aquí en los Estados Unidos porque la verdad es que he tenido muy mala experiencia en el pasado. Sí, claro, Karola. Yo soy una abogada admitida en la práctica de leyes de Nueva York y eso me autoriza a ejercer leyes federales de inmigración. Aquí está mi tarjeta y mi formación de contacto. Ah, muy bien. Muchas gracias. De nada. Siempre verifique que su representante está autorizado a ejercer como abogado en los Estados Unidos. Si busca representación de una organización caritativa para un caso legal de inmigración, visite la siguiente página web e introduzca su código postal. Las organizaciones caritativas frecuentemente también tienen una lista de abogados privados en el área si éstas no le pueden ayudar. Gracias por su atención y gracias a la alcaldesa Maria Bowser del Distrito de Colombia por su apoyo financiero a través del Immigrant Justice Legal Services Grant. Recuerde, no perjudique su caso de inmigración. Protéjase ante estafas de servicio de inmigración. Gracias. Gracias.